¡Ya! Buenas Tacho, esto es tutorial de Kani Estudio, día 2 Por nada Tacho, yo soy el Kani Kani Estudio, Kani No sé si lo habéis pillado, bueno, es difícil pillarlo Yo no lo hago... Por nada Tacho, os voy a contar una nueva historia o algo nuevo para que aprendáis porque esto es como cuando abres el libro de matemáticas Siempre aprende algo, oye, te voy a enseñar algo Yo un día fui a la Cartagena y punto a la puerta así, a bailar a perrear ahí y apareció un cabrón un gitanaco así pero de dos kilates así que le pesaba más que esto que llevaba un balantier dando para subir el puto loro que llevaba el cabrón pues me cogió y me dijo ¡Tú! ¡Eh! ¿Qué coño miras? ¡Que mirocaras el piano! ¡Si no te estoy mirando mierda! Y te dice, ¿Qué miras? ¡Ven aquí! me cogió, me cogió del cuello me enganchó así y yo... y... cogió un player y me rajó ¡Me rajó! y... pues nada me fui al hospital tan campante y me dijeron que era... una herida no leve y yo... ¡Que no leve! Mira, pues aquí cogí yo mi arma un cable de estos de... de chupar, de chupar de alta conexión alta conexión de definición lo que quieras llamarlo y le hice... pero no llegaba no llegaba no llegaba ¡Eh! a ver, ¿qué coño rey? y pues nada, como no llegaba pues me puse nervioso me puse nervioso me puse nervioso etcétera y entonces ha hecho pues no sé qué hice entonces me metí con una enfermera muy guapa muy guapa por cierto y ha hecho... y te despertaste de la cama me desperté de la camilla no cama ¿qué coño? y entonces ha hecho pues aparecí en Cani Studio una noche más 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 ¡Ah! y esto es otro pase nuevo que ayer se me olvidó deciroslo que se llama esquiva el playa ¿Te has quedado el culo? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado el culo? poned la cámara lenta y así os lo aprendéis mejor poned la cámara lenta poned la cámara lenta poned la cámara lenta poned la cámara lenta y este acete representa ¡Ja! ¡Ja! bueno chacho hasta mañana hasta mañana os quiero